Lavando el carro en el río, todas esas cosas lindas que nos trae esta música. Por no se diga más mi gente, sin más preámbulos, le presentamos esta noche directamente a la República Dominicana, aquí en Don Quillo Sports, por lo menos imaginaba, menos que Leonardo Pan y Agua. ¡Gracias! 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 A la noche vuelvo a verte otra vez Y en tu corazón a ti, a ti, a ti yo volvería Aunque el juego vencería por verte otra vez Y en tu corazón ya, ya sé, ya sé, a mí me buscaría Y eres para la luz, me sorprende esto, amor, amor Mi corazón no denme más y piensa que a mí no lejos No arde luz a esta ciudad, hay otro hombre junto a ti Pero en tu corazón, sabes bien que vivo yo Y en tu corazón a ti, a ti, a ti, a ti yo volvería Aunque el juego vencería por verte otra vez Otro juego vencería, volvete otra vez Si yo te lo deseo, yo sé, yo sé, a mí me buscaría Y después de estas dos, no se presenta Amor Yo no sé lo debe más y que se que a mi le descanse Guarda el luz que está al suelo, hay otro hombre junto al estilo Pero en tu corazón, sabes que yo vivo yo Por todo fin de la ciudad, sabes que no eres de bien No se te va a querer ser, lo que es felicidad Pero crees que siento, toda noche vuelvo a ver Dejo de mi sol, y en mi espada Por ti, por ti, por ti yo volvería O tal poco vencería, volverte otra vez Si me traje el lugar, yo sé, yo sé, lo que me buscaría Y después de nuestra luz, nos repreceré Amor 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 No, 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 no. Mi amor es el tuyo, es el día que me besaste. Yo no se pedí perdón, porque no te he perdonado. Pero que vaya a morir, si no vuelves a afilar. Pero que vaya a morir, si no vuelves a afilar. No, 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 no. Dale luz a esa ventana, para que sepa que la quiero. Y que estoy aquí esperando, que mi algo triste y rebelde. Todavía la está llamando. Yo no se pedí perdón, porque no te he perdonado. Pero que vaya a morir, si no vuelves a afilar. Pero que vaya a morir, si no vuelves a afilar. No, 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 no. No, 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 no. Y que estoy aquí esperando, que mi algo triste y rebelde. Todavía la está llamando. 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 ¡Gracias! 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 Hoy se beben, hoy se beben, hoy se beben. Vamos a brindar por el primero, el primero que yo me doy. Y lo único que le miento es que los cuatro que yo me doy en la guagua. Yo no se los miento, yo no se los menciono. Yo le voy a vivir el primero, porque ya yo vení cuatro allá. Señor, yo le, gracias, gracias por la compañía de ustedes. Qué bonita compañía. Que de ayer, de de anoche, luchando con estas cosas, no han hecho muchas gracias a todos. Con estas movilidades. No hay con qué pagarles, con canciones. Vamos a cantar. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Vamos a seguir recordando canciones Vamos a seguir recordando la de ayer En nuestro comienzo A ver que hay 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 A ver... 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 Lamento que ahora es cosa que ya estengo y me matres cuando vieras por la vez Lamento que me sale de la pena de sentirte cerca y lejos y tenerte Lamento que me sale de la pena de sentirte cerca y lejos y tenerte Lo que el pueblo diga eso es ¡Gracias! ¡Gracias! Olvida que nací por esta noche En mí no solo un favor, con ánimo hasta de amor y en tu futuro que Dios te pague Mañana sí, puedes faltarte sin pensar en mí Para borrarme de una vez de tu vida Si no me adiós y despedirá Mañana sí, puedes despierta y ya me estás aquí Voy a saber que te he perdido para siempre Pero regálame esta noche Pero regálame esta noche Olvida que nací por esta noche Olvida que nací por esta noche Olvida que nací por esta noche Te pido solo un favor, con ánimo hasta de amor Y en tu futuro, con ánimo hasta de amor Y en tu futuro que Dios te pague Mañana sí, vamos a enterarte sin pensar en mí Para borrarme de una vez de tu vida Si no me adiós y despedirá Mañana sí, puedo despierta y ya me estás aquí Voy a saber que te he perdido para siempre Pero regálame esta noche 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 ¡Creo que cierro! ¡Creo que cierro! ¡Vamos a seguir calentándolo! ¡Vamos a seguir tibiando la cosa! ¡Ahora sí! ¡A Tocomba! ¡Aaah! 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 En la guitarra, ¿no? Es que a veces abusa de mi hijo... ¡Abusa de un brazo! ¡Vamos! 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 Con el juez de la mamá Oye tú sabes que buena Eres presosa, no eres igual que esa niña Oye tú sabes que buena Con el juez de la mamá Oye tú sabes que buena Oye tú sabes que buena Oye tú sabes que buena Que me quiere Que me quiere Oye tú sabes que buena ¡De verdad! Nosotros se dependemos de ustedes Por esta noche y por esta vez Hasta otro día, señores Gracias Gracias a las heridas de ustedes Por lado de la compañía Muchas gracias, señores Buenas noches ¡Y tu bravillo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!